Música Uno de los objetivos centrales de este gobierno, desde el primer día, fue combatir con mayor eficacia, con mayor determinación y también con mayores recursos a la delincuencia y al narcotráfico. Nos comprometimos a hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para empezar a ganarle esta batalla a la delincuencia y a quebrarle la mano al narcotráfico, de manera de poder contribuir a devolverle parte de la paz, tranquilidad y seguridad que ellos le habían arrebatado a las familias y hogares chilenos. Música